El crimen organizado se ha apoderado de muchos de nuestros barrios. Eso tiene que cambiar. Para combatir la inseguridad, primero debemos enfrentar al narcotráfico. Podemos lograrlo, con inteligencia y tecnología. Más cámaras en todo el país y sobre todo en las fronteras. Más policías en las calles. Seremos duros con el delito y duros con las causas. Tenemos un plan y sabremos cumplir. Yamandú Presidente, sabremos cumplir.